La pobreza es un problema persistente en América Latina, que se agravó con la crisis sanitaria y en estos momentos por la crisis económica. ¿Cuál es la solución? Bueno, muchos expertos solicitan al Gobierno Nacional que intervenga por medio de programas sociales, que supone un mayor gasto público, la dificultad para focalizar bien a las personas que realmente necesitan el apoyo y la corrupción. Hoy vengo a presentarles una solución olvidada y muchas veces atacada. Hablo de políticas económicas centradas en dejar en libertad la capacidad dignata de todo ser humano, la capacidad empresarial. ¿Cómo lo hacemos? Si reducimos el número de regulaciones engorrosas que impiden la creación de nuevas empresas, si disminuimos los impuestos que limitan el ahorro e inversión, si mantenemos baja el nivel de inflación que destruye el poco ahorro de los más pobres y si tenemos menores barreras al comercio internacional que impiden que los más pobres puedan beneficiarse de productos extranjeros de menor precio, entonces empezaremos a ver cómo las personas más humildes empiezan a crear empresas con su propia marca y compitiendo en el mercado. Por otro lado, las personas que no estén en esa situación de pobreza podrán hacer inversiones de mayor escala. Por el proceso de competencia, terminarán beneficiando en mayor cuantía a los más pobres, debido a que la mayor competencia e innovación siempre trae productos y servicios de mayor calidad y menor precio. En ese sentido, podemos resolver el problema de la pobreza sistemática en América Latina, no gastando más dinero como es usual, sino por medio de políticas de libertad económica. Mi nombre es David Oscar Cueva Condori, estudiante de Ingeniería Económica y ganador del concurso Tesis en 3 Minutos. Les invito a revisar mi tesis el próximo año en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de la Diplana. Muchas gracias.